Bienvenidos al curso de Sistema de Información Pedográfica y Ordenación Territorial. Este año, por suerte, parece que vamos a poder disfrutar de clases presenciales. Bueno, bienvenidos de nuevo. Bueno, esta semana la primera clase tiene que ser virtual, esto es por resolución de a la semana que viene. Recuerden que tenemos clases en el aula 101 en este mismo horario, todos los miércoles. Perdón, voy permitiendo la incorporación de nuevos compañeros. Bueno, por favor, me pueden detener en cualquier momento cuando ustedes no tengan conveniente, si quieren hacer alguna consulta o algún aporte. Está, por supuesto, más que aceptado de mi parte que así lo haga. Bueno, habiendo dado la bienvenida, quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que son importantes. Primero voy a compartir, voy a compartirles una resolución, profesor, disculpe, creo que vi en la cátedra que teníamos que unirnos a la página, al Moodle, ¿puede ser? Sí, eso se tienen que autoinscribir ustedes en la página del Moodle, porque ahí van a tener todo el material de la cátedra, tanto las teorías, videos de clases de los años anteriores, la guía de prácticos, material de consulta en formato PDF, en formato PDF, todo lo van a tener ahí en la... Disculpe, Prope, ¿sabe qué? No sé si me pasa solamente a mí, no pude encontrar dentro del Moodle la materia, o yo lo estoy buscando mal, ¿cómo sale exactamente? Sí. Hay un inconveniente en estos momentos por la página. Sí. En realidad, no sé por qué quedó fuera del listado, pero bueno, estaba trabajando el profesor Pablo Campos, lo que pasa es que anualmente lo que hacemos es hacer la copia de seguridad del curso del año anterior, y luego volver, digamos, a habilitarla para el año impulso, así que en eso está trabajando el profe, y ya vamos, calculo que en esta semana ya va a estar habilitada para los estudiantes, porque la semana que viene... Sí, perdón. Perdónenme, y la última consulta, lo molesto. No. ¿Los horarios de clases, entonces, van a ser los miércoles en la 101, en la presencial? ¿En este mismo horario sea el de 17, o yo estoy equivocando? Perdón, o yo me equivoqué, en realidad los días martes, de 17 a 19, o sea, el mismo día, hoy martes, el 29 es la clase que viene, en el aula 101. Las teorías van a ser en el aula 101, todos los martes, en este mismo horario. Pero si por ahí yo dije miércoles, me equivoqué. No, capaz que ya escuché mal, le agradezco mucho, profesor. No, por favor. A ver que voy a compartir, no sé por qué no estoy contando lo que quiero. Bueno. Por ahora les comparto No sé si están viendo bien allí la pantalla que estoy compartiendo. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. ¿Se ve bien? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Bueno, este es el cronograma que armé de la asignatura, esto lo tengo que elevar a la escuela de recursos naturales. Allí tienen, esto va a estar subido, por supuesto, a la plataforma Moodle de la cátedra. Una vez que esté habilitada, tienen el día, el horario, el lugar, el carácter de la clase, el tema que se tardaría, digamos, un cronograma a veces no se cumple estrictamente, pero bueno, la idea es llevarlo adelante, digamos, como está previsto. Entonces, las fechas están hoy 22, el 29 en la clase que viene, y así todas las clases teóricas. Esta primera es virtual, el resto figura en el aula 101. Son todos teóricos, y después tienen las clases teórico-prácticas que están en este otro color. Recuerden que son tres comisiones, una es el miércoles de 8 a 10, la otra de 10 a 12, y luego el día jueves de 9 a 11. Son tres comisiones. Y luego el profesor Campos, eso figura ahí en la sala de informática de la facultad, que supongo que la conocen, que está en el piso de recursos, pero en el ala contraria. Al final ahí está la sala de informática, que tiene aproximadamente lugar para, en el orden de 50 personas. Vamos a ver cómo organizamos, ya lo está organizando el profesor Campos, a las comisiones. Entiendo que la de el día miércoles, de 8 a 10, ya no tiene lugar. Se lo comento porque, todavía alguien que quiere escribirse, tenga en cuenta que ya no hay lugar en esa comisión. Después, el mismo miércoles, como les digo, de 10 a 12, y el día jueves de 9 a 11. Y el día viernes, por eso están las fechas allí, en la sala de informática peora de la escuela, la que está al lado del box de la cátedra, allí va a haber un taller de consulta. Esto es para que alguien tenga, si tiene dudas de cómo completar el práctico, o aquellos estudiantes que no tengan la posibilidad de acceder a una computadora, podrán, bueno, asistir a esas clases para llevar adelante los prácticos. Entonces, están todas las fechas de los teóricos prácticos, y luego están previstos, ya están previstos los días y horarios para los parciales. El primero sería el 12 de mayo, de 10 a 11 en principio, y el sitio a definir. Es probable que podamos usar la sala de informática de la facultad para que ustedes rindan el examen de manera directa, que quiere decir que contesten las consultas que se le hagan en el parcial, y al terminar ya les va a indicar, digamos, el mismo organismo, el software, la nota que tienen de acuerdo a los aciertos que hayan tenido en el parcial. Ahí está una aclaración que se incluyen los temas vistos hasta el 6 y el 5, eso es hasta la clase teórico-práctica anterior, o sea, toda la teoría y toda la parte práctica que hayan hecho hasta el día 6 de mayo. ¿Profe? Sí, adelante. Disculpe, ¿las consultas en el mismo lugar que las clases? ¿La consulta del viernes o las consultas, otro tipo de consultas? Las consultas de los días viernes. Es en la sala de informática de la escuela, por eso dice ahí, si se fijan, sala de informática FCN, significa Facultad de Ciencias Naturales de la sala grande, y la que dice ERN, Escuela de Recursos Naturales, es la que está al lado del otro. O sea, que serían ahí las consultas. Ahí hay menos computadoras en el orden, creo que son como 12 computadoras, o sea, 12 sí queríamos, pero bueno, se puede ver, ya lo manejará el profesor Campos para que puedan asistir algunos más. O sea, pueden compartir computadoras, eso es lo que quiero decir. Y después siguen todas las clases teóricos prácticas, y el segundo parcial sería el 22 de junio, también en principio de 10 a 11, también el sitio a definir, salvo que como nos digan, lo podamos hacer directamente de manera pseudo-virtual, o sea, ustedes van a estar frente a la computadora, en la sala de informática de la facultad. Ahí ya se incluyen todos los temas vistos hasta la última clase teórico-práctica, y por supuesto la teoría. Y el día 29 está programado la recuperación de parciales, que en realidad, como les voy a mostrar enseguida, ustedes solo pueden recuperar uno de los dos exámenes parciales, que está ya previsto en la asignatura. O sea, donde está el programa, tenemos también definidos cuáles son los criterios, digamos, o el reglamento de la cátedra, y la posibilidad de recuperación de uno solo de los dos parciales. Ya les comento eso también. Entonces, no sé si alguien tiene una duda. Bueno, al final figura una fecha, que es la entrega de actas de regularidad y promoción, eso es la promoción del calendario académico, definido ya por resolución en la facultad. O sea, que hasta el día 6 tenemos nosotros el 6 de julio para entregar tanto las planillas de regularidad como las de promoción, que puede ser el caso en esta asignatura. Bueno, si no tienen alguna otra consulta, no sé si alguien quiere consultar algo o comentar algo al respecto, esto, como les digo, lo van a tener en el Aula Muro. Hay un documento en PDF con el cronograma de la asignatura para este año. ¿Profe? Sí. Y hago otra consulta. ¿La promoción esperan para que la suban? Por ejemplo, yo no tengo sensores todavía. Nosotros hemos definido un año para que puedan regularizar la situación en la asignatura sensores remotos. Entonces, quiero decir que le guardamos la promoción por un año. Encedido el plazo, bueno, ya se verá si presentan una monografía o tienen que presentarse como regular o eventualmente cursar de nuevo la materia que no tiene demasiado sentido. Eso depende porque hay gente que la dejó por mucho tiempo, muchos años y prefirió, bueno, dado que normalmente todos los años actualizamos algún contenido, cursar de nuevo. Pero eso quería comentarles, aunque no entiendo por qué no puedo compartir la resolución que está en PDF. Bueno, les voy compartiendo el programa. Aclaro, este programa es del año 2020 porque el año 2021 habíamos presentado un programa por la cuestión de la pandemia. El año 2020 está un poco más completo, por eso se lo estoy presentando. De todos modos, van a tener la versión para este año en la plataforma Mundo. Ahí tienen los contenidos mínimos de la asignatura y el programa analístico que se divide básicamente, podríamos decir, en tres capítulos. Uno que corresponde al espacio geográfico, todo lo vinculado con la fisiografía, bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Todo lo que se vincula también con los modelos de geografía, los sistemas de proyección, las coordenadas de los clubes. Si bien ustedes ya han ido en sensores remotos, y de paso hago un comentario al respecto, yo espero que este año ya podamos presentar un programa de la asignatura que se despegue, por decirlo de alguna manera, de sensores remotos. Ocurre que en años anteriores teníamos personas o alumnos que eran del Plan 97 y del 2006, entonces había temas que no habían visto en sensores, entonces los repetíamos de alguna forma en la asignatura Sistemas de Información Geográfica del Plan 97. Pero, ahora, digamos, a medida que ya caducó el Plan 97, ya estamos en el 2006 y seguramente ya tendremos que actualizar el Plan de la Carrera también, porque lo exige la Coneau, que es la Comisión de Acreditación Universitaria, la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, esto vinculado con acreditaciones de carrera, por si alguno de ustedes no conoce al respecto, todas las carreras, todas las universidades estamos sometidas a una evaluación por la Secretaría de Políticas Universitaria, porque es la que financia, digamos, todo lo requerido de los fondos para llevar adelante de carreras como la nuestra. Entonces, lo que debemos hacer es actualizar los planes de estudio en función del, por supuesto, del avance del conocimiento de la ciencia y la técnica. Entonces, este programa lo vamos a actualizar y ya vamos a depurar un poco aquellos temas que están de alguna manera compartidos con la asignatura anterior que es la de censores remontes. De todas maneras, hoy sí, nosotros vamos a tener un rato más, un tiempo, digamos, para que les presente nuevamente el tema de prohibiciones cartográficas que es muy importante repasar para que puedan, digamos, entender cómo funciona obviamente el análisis físico del territorio dado que, como ustedes saben, para poder hablar de geografía tenemos que hablar de coordenadas y las coordenadas están vinculadas a los sistemas. Bueno, hablando del espacio geográfico vamos a ver en general algo de cartografía, también nociones ahí dice sistemas no sé si ven el cursor GPS lo puedo marcar, en realidad ahora tenemos que hablar de los sistemas GMSS, el GPS es el sistema de posicionamiento global de Estados Unidos, todo el mundo habla de los GPS y en realidad se refiere normalmente al receptor, o sea, al aparato que tiene la mano y que permite conocer las coordenadas en el sitio en que se encuentra. Pero, por ejemplo, hasta el celular tiene obviamente aplicación para el sitio posicionamiento, pero, como les digo, el sistema GPS, el sistema de posicionamiento global es norteamericano, cuando hablamos de todos los sistemas de posicionamiento global, vamos a ver qué se llaman GNSS, que significa global posicionamiento, bueno, sistema de posicionamiento satelital, para decirlo en que hoy uno está hablando en inglés un poco correcto. Eso incluye a otros sistemas como el europeo, el Galilei, o el sistema ruso, o inclusive otros como el de la India, vamos a ver, el sistema japonés, hoy en día hay varias constelaciones de satélites artificiales que permiten posicionarnos en la superficie terrestre con diferentes precisiones, ya lo vamos a ver en el lugar. Luego vamos a ver dentro del espacio geográfico los modelos digitales y los métodos de interpolación, para que tengan un día un tipo de modelo digital son los modelos digitales de elevación, que probablemente ustedes ya conozcan, lo que refieren a las elevaciones del terreno, el relieve. Luego pasamos al segundo capítulo que es el de nociones sobre los sistemas de información geográfica, bueno, ahí están todas las cuestiones vinculadas a esta herramienta analítica muy importante, muy en boda actualmente, porque permite resolver, digamos, situaciones muy complejas, cada vez nuestra realidad es más compleja, en el sentido que tenemos más habitantes, más requerimientos, más conflictos tanto entre el ser humano como con el medio ambiente, entonces se requieren de sistemas que permitan resolver esos conflictos de manera rápida para tomar decisiones, eso lo vamos a ver en nociones de los sistemas de información geográfica. Y luego pasamos a la parte de ordenación territorial, la asignatura fue concebida en función de justamente la aplicación de esta tecnología, de sistemas de información geográfica, para tomar decisiones, y las decisiones normalmente vinculadas para el caso nuestro, ingenieros de recursos naturales, con la ordenación territorial y por supuesto esto conlleva a una planificación del territorio de acuerdo a una serie de criterios que vamos a ver cómo es un procedimiento para llevar a cabo justamente el asesoramiento digamos de cuál sería la mejor ubicación por ejemplo para una determinada actividad o en general cuál es la potencialidad de los diferentes territorios o sitios dentro de la provincia o la región o del país de acuerdo a como les digo este análisis que se hace en el territorio. Después van a tener el cronograma que como les digo el año 2020 en el mismo programa van a estar las fechas de los teóricos prácticos los parciales y demás y luego viene el reglamento de la cátedra ahí se explica que es una materia de régimen cuatrimestral bueno seis horas semanales entre teóricos prácticos y algunos talleres obviamente dos exámenes parciales y se puede promocionar obviamente no se rinde examen final o regularizar y se rinde examen final está la carga horaria y los digamos los requerimientos para promocionar la materia sin examen final esto es primero estar presentes en los 85% de los créditos prácticos y aprobarlo por supuesto un criterio para definir si un alumno está presente o se considera ausente si llega después de los 15 minutos por ejemplo de iniciar la clase y luego deberá aprobar los dos parciales con al menos 70 puntos sobre 100 y no puede desaprobar ningún parcial se tiene que apruebar los dos parciales en la primera instancia y superar la nota del 70 o el 7 digamos sobre 10 o 70 o el 7 y en el caso de que apruebe ambos parciales uno con 7 o más de 7 y el otro con 6 o más de 6 pero no llegue a 7 en el segundo parcial o en alguno de ellos tiene la posibilidad de presentar un trabajo monográfico ustedes sabrán que una monografía tiene la ventaja de ser un trabajo de estructura más libre o sea no está ajustado a un esquema como son las tesis y por otro lado es un trabajo de recopilación bibliográfica sobre un tema en particular que tiene que ser acordado con la cátedra y una vez que ese trabajo está corregido está en condiciones de ser presentado ustedes se inscriben en la materia para rendirla y defienden el trabajo monográfico y la nota es un promedio entre la defensa de ese trabajo y digamos los puntos que recibieron en los parciales y luego para regularizar en el mismo caso que el anterior tiene el 35% de los técnicos prácticos aprobados y haber asistido por supuesto y aprobar los dos parciales con al menos 60 puntos y ahí tiene la posibilidad no de recuperar ambos parciales sino uno solo por lo que hemos cambiado en esta instancia y queda libre que no cumple con esa condición y bueno el examen ¿cómo es el examen? eso ya lo conocen ya han rendido otras materias inclusive sensores remotos saben cómo son los exámenes regulares y en el caso de libre también ahí tienen una descripción en cada uno de los casos y luego un aporte digamos a la cátedra cuáles son los conocimientos deseables para el cursado de la asignatura que digamos les va a permitir incorporar mejor este los conocimientos que se imparten en esta asignatura bueno hasta ahí no sé alguna consulta como les dije todo ese material va a estar subido a la plataforma Moodle de manera que ustedes lo puedan consultar cuando lo deseen otra cuestión yo iba a mencionar a ver si puedo compartir ahora en realidad no hace falta compartir simplemente les comento que la resolución de aprobación de digamos de la matriz curricular que está vigente es la R DENAT 2015 633 R resolución de decanato por eso es DENAT del año 2015 y pone en vigencia a partir del 2015 el programa de la asignatura que bueno la matriz curricular lo mismo que estuvimos viendo con los objetivos el programa introducción y justificación el programa analítico y el programa específico por cada unidad y lo que corresponde a los temas que se van a ver tanto en la teoría como en la práctica en los teóricos prácticos lo mismo que ya vimos en la planilla de la empresa no hace falta mucho más de comentar al respecto lo debo compartir pero no tiene demasiado sentido bueno no sé algo más que me haya olvidado que quieran comentar sino voy a compartirles una primera presentación que como les dije corresponde a la un tema que ya vimos en realidad vimos en parte en sensores remotos pero que es muy importante como introducción para la asignatura que vemos que estamos dictando en este momento yo voy a compartirles ahora en un momento la presentación bueno la pregunta de nuevo si están viendo bien si profe bueno gracias se ve bien profe dentro de digamos si bien la asignatura empieza por el espacio geográfico me parece muy importante comenzar con el tema de la geofísica la geodesia digamos dentro del ámbito de la geofísica la la geodesia física es la que se ocupa una ciencia obviamente que se ocupa de las formas y dimensiones de la tierra por supuesto el campo de gravedad o sea la aceleración de la gravedad y las variaciones tanto en el tiempo digamos como en el espacio o sea sobre la superficie terrestre y esto integra una serie de conceptos yo había hablado hace un rato de los modelos digitales de elevación se está vinculado con la topografía ustedes han visto en sensores remotos los mapas topográficos del Instituto Topográfico Militar o cartas topográficas que tienen curvas de nivel que es una forma de representar justamente la distribución del relieve sobre un sector en particular pero uno de los conceptos importantes es obviamente para la geodesia la topografía como es el relieve de la superficie terrestre tanto continental como subacuático luego los aspectos geofísicos la distribución de la fuerza de gravedad saben que estamos todos afectados obviamente por la fuerza gravitatoria de la tierra el geoide que corresponde a una superficie equipotencial quiere decir que tiene la misma gravedad y que se asemeja a nivel medio del mar de reposo aquí hay que tener en cuenta que obviamente hay otros astros que tienen un efecto sobre la condición digamos del nivel del mar ustedes saben que la fuerza de extracción de la luna por ejemplo afecta al nivel de los océanos y mar de todos modos este concepto de geoide debe ser interpretado como esa superficie equipotencial que se asemeja como les digo al nivel medio del mar y que se proyecta sobre digamos debajo de la superficie terrestre en algunos casos ya lo vamos a ver los astronómicos que están vinculados a distribución y movimiento de los cuerpos celestes era la forma que antiguamente los seres humanos podían ubicarse sobre la superficie terrestre por ejemplo para navegación marítima después por supuesto aparecieron los sistemas de navegación satelital que utilizan satélites artificiales o sea diferente de los cuerpos celestes que se ven desde la superficie terrestre ustedes saben que cambian la posición en función de la época del año todo esto brinda una serie de métodos para primero localizar y materializar esas posiciones sobre la superficie terrestre basado justamente en la representación dijimos la forma de la tierra y la variación también vamos a ver en el caso de la digamos de la masa de la tierra que eso está aplicando la gravedad y cartografía y cartografiar características y procesos geográficos y por otro lado describir direcciones tanto para la navegación aérea digamos torreste aérea y marítima vamos a ver las curvas loxodrómicas y ortodrómicas que son importantes si bien probablemente digamos salvo que hagan un curso de piloto y se dedique a eso o de navegante de capital de embarcación pero de todos modos es importante son dos conceptos importantes para entender cómo funcionan los sistemas de coordenadas terrestres bien pasando a lo que son sistemas y marcos de referencia porque es importante diferenciar un sistema de referencia del marco hablando de por favor de nuevo si alguien quiere hacer una consulta o un aporte lo escucho en cualquier momento me pueden interrumpir un sistema de referencia por supuesto que es una definición conceptual está basado en teorías hipótesis así como funciona la ciencia y definición por supuesto claramente de parámetros y constantes por ejemplo como la constante habitacional de la tierra que permiten definir o situar un triplete de ejes coordenadas que conocen por ejemplo vimos cuando hablábamos de sensores remotos de planeación de vuelos hablábamos del sistema de coordenadas X y Z es el mismo sistema digamos triplete de ejes coordenados en el espacio para lo cual hay que definir un origen y orientación entonces la orientación es normalmente obviamente respecto al norte porque es un estándar internacional no haya que tomarlo de acuerdo que no existe digamos el norte y sur si uno piensa en el espacio la tierra está orbitando y no hay arriba abajo ni norte sur oeste oeste pero es un acuerdo internacional respecto de cuál es el norte el sur el este y el norte un sistema ya sabemos lo que es en general un sistema de referencia y pasamos a un sistema de referencia convencional que en este caso se refiere a que todas las teorías hipótesis los parámetros constantes digamos expresados de manera numérica son especificadas de un modo concreto eso quiere decir que se definen claramente más allá de las cuestiones de teorías hipótesis se definen numéricamente cada uno de esos parámetros de constante para un sistema de referencia convencional una convención y existen diferentes sistemas de referencia el marco de referencia por su parte es la materialización de un sistema de referencia convencional sobre la superficie terrestre lo que quiero decir con esto que es la monumentación de determinadas posiciones sobre la superficie terrestre monumentación hace referencia a que hay monolitos en la ubicación de esos puntos por eso dice materialización del sistema de referencia convencional a través de un conjunto de puntos localizados sobre la superficie terrestre por supuesto cada uno de esos puntos que están monumentados o sea que están en un monolito se le asigna o se le asigna se calcula las coordenadas y velocidades que son las aceleraciones de la realidad que son conocidas y se calcula permanentemente o sea se está actualizando porque sabemos que la superficie terrestre no es algo estático sino dinámico ustedes saben el movimiento de las placas continentales y demás inclusive variación del eje de rotación de la tierra todas esas cuestiones que hacen que nuestro mundo no sea algo estático sino dinámico permanentemente el movimiento y vinculado con eso tenemos los sistemas de coordenadas que es la parametrización o sea ya defino los parámetros de las coordenadas de los puntos que forman justamente ese marco de referencia hay diferentes tipos de sistemas de coordenadas los más conocidos los que ustedes seguramente tienen referencia son x y z podríamos decir también omega lambda y h o e n y h en ese caso x y z ustedes lo conocen podríamos hablar tanto de coordenadas planas o cartográficas vamos a ver y las coordenadas geográficas y z es la altura respecto al nivel medio del mar los parámetros que ustedes ya conocen después tengo omega lambda y h que hace referencia a un sistema geodésico que tiene que está vinculado con la latitud longitud y h que es la altura orfométrica son aspectos que vamos a ir desarrollando más adelante y después este norte y h que es otro digamos otra forma de representar y hay otros sistemas como vamos a ver por ejemplo los códigos alfanuméricos como por ejemplo el caso de los códigos postales argentinos ya lo voy a mencionar con un poco más de detalle bien posición o localización geográfica tenemos ubicación absoluta o relativa en referencia a la superficie terrestre vamos a entender cuáles son esos casos en que es absoluta o relativa y también la llamamos georreferenciación ustedes de hecho en la práctica van a georreferenciar o si recuerdan en sensores remotos cuando hablábamos de fotogrametría y hablamos de restitución fotogramétrica luego de la orientación interior pasábamos a la orientación interior dentro de ella la relativa y la absoluta bueno la absoluta ya involucra la georreferenciación eso quiere decir que ustedes van a tener coordenadas en un sistema de referencia estándar el sistema de coordenadas estándar entonces que es necesario disponer de un sistema de referencia que represente la tierra y establezca cómo describir las posiciones o sea las coordenadas y después tenemos los sistemas de referencia geográfica los directos y los indirectos yo lo mencioné recién pero ahora lo vemos con más detalle los absolutos basados en coordenadas esféricas las que ustedes conocen perfectamente como coordenadas geográficas o también llamadas coordenadas geodésicas y los sistemas relativos basados en coordenadas polares recuerden los sistemas X y Z que indican dirección y un ángulo y distancia a un punto fijo de inicio por ejemplo normalmente se hacían levantamientos con estaciones totales o sea son digamos formas de medición sobre la superficie terrestre y se parte de un punto cero que digamos coordenadas cero 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 y desde allí con el azimut o sea el ángulo en sentido horario a partir del norte se mide el ángulo hacia el siguiente punto y la distancia y también en algún caso se calculaba la diferencia de altura entonces se podía reconstruir un perfil por ejemplo a partir de estas situaciones relativas relativas porque el origen no coincide con un sistema absoluto basado en coordenadas específicas también normales y los basados en estos códigos que había mencionado por ejemplo si ustedes ustedes saben que más allá de cómo hacía el cartero antes para llegar a su domicilio y dejar una carta que tenía la dirección postal calle número existen hoy en la mayoría de las principales ciudades del mundo o de las ciudades del mundo de los principales países sistemas de códigos alfanuméricos para ubicar perfectamente una dirección postal de hecho si les interesa pueden entrar al correo argentino buscar el CPA que se llama que es el código postal argentino poner pueden entrar a la página entrar en la provincia de Salta en la ciudad de Salta y poner la dirección calle número y les va a entregar un código alfanumérico que permite ubicar sin ninguna incertidumbre la posición de su domicilio representación esférica sabemos que la tierra no es una esfera perfecta pero históricamente la determinación de la forma aproximada a la tierra se basó en un principio en el diámetro terrestre muchos investigadores trabajaron calculando el diámetro terrestre primero sabiendo que la tierra era cuasi redonda o redonda allá de la creencia anterior de que la tierra era plana hoy sabemos por supuesto que la tierra se aproxima a la forma de un globo de una esfera y permitió definir un sistema de posicionamiento universal basado en ángulos esféricos lo que ustedes conocen respecto al ecuador y respecto al mediano y una altura basada en el y esa determinación se realizaba como les dije anteriormente a partir de observaciones astronómicas que es la posición de los cuerpos celestes de otras constelaciones bien para la representación geodésica debemos tener en cuenta que obviamente la tierra tiene una forma compleja debido a la desigual distribución de la corteza continental y oceánica de agua y de las masas atmosféricas o sea todo es un sistema conformado por primero el globo terráqueo que tiene corteza manto y núcleo y fuera de eso tiene las fuerzas atmosféricas o sea hay un equilibrio entre fuerzas interiores y exteriores eso lo vamos a ver después cuando hablemos de paisaje de manera que este hogar nuestro la tierra tiene una conformación compleja en cuanto a esa distribución tanto de masas como de la corteza o de la superficie terrestre entonces para identificar las posiciones se usa la esfera como históricamente se hizo un geoide que representa esa superficie equipotencial que hablamos al principio o que potencial en cuanto a la gravedad y un elipsoide o un esferoide o sea una una representación de una elipse que gira a gran velocidad digamos que es una abstracción de una figura geométrica que permite calcular algunos parámetros de manera más fácil más accequida bien entonces viendo a lo que es el geoide ahí tenemos datos de la unidad de aceleración de la gravedad en GAL digamos la unidad de GAL del sistema internacional de medidas tiene ese nombre dado que Galileo Galilei referencia a Galileo Galilea que es un gran investigador y corresponde a un valor de un centímetro por segundo al cuadrado recuerden que estamos hablando de aceleración y lo que es lo mismo uno a la menos dos metros por segundo al cuadrado y M-GAL o sea M-GAL 10 a la menos 5 metros por segundo al cuadrado para que tengan una referencia cerca de la superficie terrestre un cuerpo tiene una velocidad de caída podemos decir que es la debido a la atracción de la gravedad de aproximadamente 8 puntos 9.8 perdón ahí el valor está si ven el pulsor varía entre 976 y 983 GAL eso quiere decir centímetros por segundo al cuadrado pero si yo lo expreso en metros por segundo al cuadrado sería de 976 a 983 uno para el caso del ecuador y otro para el caso de posiciones cercanas a los pobres eso quiere decir que un cuerpo cae a una velocidad de 9,76 o 9,83 metros por segundo por cada segundo de la aceleración es constante bueno volviendo al tema del geoide representa al aspecto físico real de la Tierra ahí tienen la representación justamente en unidades de Liri y Gal para la superficie terrestre la gráfica de arriba a la derecha un colores de función de justamente los valores de la aceleración de la gravedad entonces representa el aspecto físico incluye el tamaño y la forma por supuesto tiene además en cuenta esas anomalías granimétricas debidas a la desigual distribución de masas continentales a la densidad de la corteza y al achatamiento de los polos sabemos que el polo sur está más achato que el polo norte y se denomina Gauss a esa superficie equipotencial respecto a la fuerza de gravedad y perpendicular a la dirección quiere decir que nosotros diríamos ortogonal recuerden que perpendicular a la superficie ortogonal significa que va al centro de la Tierra y equivaldría a prolongar justamente el nivel medio del mar en estado de reposo esto es algo que ya comentamos al principio inclusive por debajo de los continentes aquí tienen en la otra gráfica que está mostrando la referencia dice uno sería la superficie de los océanos que es esta que está coloreada en celeste que tiene esa línea negra o sea por debajo ese representa el nivel medio del mar que se proyecta sobre el continente en el caso de elevaciones superiores al nivel medio luego tengo en dos el elipsoide esa representación de un cuerpo en revolución que dije el elipse o revolución que es un cálculo digamos que permite cálculos más sencillos luego la dirección de la plomada la que usamos que hicimos cuando ponemos digamos cuando tenemos una pared se usan los albañeles usan una plomada para ubicar perfectamente vertical un elemento en este caso una pared de una casa de una casa luego tenemos cuatro los continentes o sea todo lo que es la superficie terrestre o la masa terrestre inclusive por debajo de los océanos y el geoide que es el cinco que es esa línea que se aproxima a ese nivel medio de la imagen luego pasamos a elipsoide o elferoide estamos desagregando digamos todos los conceptos que son importantes recuerden que el geoide es una figura muy compleja para poder realizar cálculos aquí tenemos abajo a la derecha esta relación entre el geoide que se aproxima bastante bien a la superficie real de la tierra y el elipsoide que representa esa figura más sencilla y por tanto se usa una aproximación matemática que se llama la elipsoide y se referencia en el elipsoide una elipsoide que está en revolución y por tanto define ese elipsoide y tenemos un semieje mayor a y un semieje menor y los sistemas de el sistema de coordenadas x y z en base a un origen determinado que vamos a ver en este caso tenemos los ejes rotativos abajo a la izquierda la relación entre una esfera y una esfera obvia cuál es la diferencia básicamente por el achatamiento de los polos de la tierra y luego acá en el gráfico de la derecha ya dije la relación entre la relación entre el geoide y elipsoide y un poco más de detalle la normal al geoide y la normal al elipsoide y la variación que hay entre el centro de la tierra y el centro del elipsoide porque ahí hay una discrepancia una incertidumbre y una deflexión o digamos variación del eje vertical en función si se toma el elipse o el elipsoide o el geoide todos son aspectos que se consideran en la geoidecia para poder calcular con mayor precisión las posiciones en la superficie bien pasando ahora a la descripción de un sistema de referencia geodésico elipsoidal basado en un elipsoide ya hablamos del elipsoide de revolución tenemos que referir a dos planos uno es el ecuatorial sabemos que las coordenadas geográficas se basan digamos en el corte de la tierra en base a dos planos uno en el ecuatorial y otro en meridiano regreso entonces pues hablamos del plano ecuatorial del elipsoide y el plano meridiano o meridianal a través del eje polar de allí ya sabemos hablamos de semieje mayor y semieje menor y un parámetro muy importante que se llama aplanamiento en inglés es flattering venga a ver que se refiere a eje o aplanamiento para el caso loco que es la relación entre la diferencia del semieje mayor y menor respecto al semieje mayor luego hablamos un poquito más de ese aplanamiento o plan y luego las excentricidades que están vinculadas con la misma relación de diferencia entre semieje mayor y menor pero elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada estemos usando un poco de trigonomotriz y lo mismo la segunda excentricidad entonces hablando de aplanamiento flattering como vimos recién si yo hago la diferencia entre semieje mayor y menor y lo divido por semieje mayor el valor que me daba es un valor muy pequeño algo parecido a la escala si se acuerdan de escala de la fotografía teníamos la relación o sea el uno sobre el de escala era la relación entre la distancia principal y la altura de vuelo o la distancia en una fotografía o en un mapa entre dos puntos y su correspondiente distancia en el terreno entonces si yo hago esa relación del número pequeño que es un número mucho más grande le va a dar un valor muy pequeño en decimales por lo tanto se suele usar la inversa del tráter o la inversa del achatamiento uno sobre uno entonces ahora a continuación vamos a ver los parámetros de esferoides establecidos por el sistema geodésico mundial seguramente han escuchado hablar del WGS 84 muy común entre los sistemas de referencia o sistemas geodésicos que por sus siglas en inglés World Geographic System o sistema de referencia mundial que fue calculado en el año 1984 entonces se conoce como WGS 84 o WGS 1984 que es el que está actualmente en un ahí tenemos los parámetros de ese sistema que es semieje mayor semieje menor y la inversa del achatamiento fíjense en detalle si yo conozco el semieje mayor o el semieje menor y el aplanamiento o la inversa del aplanamiento puedo calcular el otro parámetro o sea con uno de los semiejes y el aplanamiento o la inversa del aplanamiento o por calcular el otro parámetro o bien por otro lado la vertical sobre cualquier punto en la superficie terrestre pasa por el centro de la Tierra porque como vamos a ver es un datum ya vamos a hablar de ello un datum geocéntrico y el radio geodésico o ro es la tercera coordenada de este sistema geodésico y corresponde justamente a la distancia radial al geocéntrico o sea desde el centro de la Tierra a un punto cualquiera sobre la superficie terrestre y después figura ahí un valor de H que yo les dije que es la altura ortométrica o sea la diferencia entre el elipsoide y el geodésico que es lo que está explicado acá altura geodésica o ortométrica de un punto la distancia perpendicular o sea sobre la dirección de la vertical desde el elipsoide geodésico a la posición sobre la superficie terrestre y tenemos por supuesto la latitud geodésica ángulo formado obviamente entre la vertical geodésica de este con el plano ecuatorial esas son las coordenadas que ustedes conocen y la longitud geodésica o sea se acuerdan eso lo vimos al principio de la de la presentación cuando hablábamos de coordenadas de sistemas de coordenadas hablábamos de phi lambda y h obviamente la longitud geodésica sobre el mediano de la h bien pasando habiendo hablado del elipsoide definido el elipsoide habiendo comentado de los parámetros del elipsoide aquí hay una referencia a algunos de los elipsoides de uso más frecuentes por ejemplo el de Clark de 1866 está basado en una serie de mediciones realizadas en Europa India en el caso de Latinoamérica en Perú en Rusia y en Sudáfrica y es el que usa Estados Unidos para su cartografía para el caso nuestro existe el CAIFOR de 1909 que luego fue adaptado digamos como internacional de 1924 y se denomina también internacional de 1909 eso es porque hay diferentes momentos en que se hizo el cálculo es muy común su uso en Sudamérica y de hecho en la Argentina y dicho elipsoide internacional de 1909 fue utilizado desde 1925 hasta el año 1998 momento en que fuera reemplazado por el doble de 1884 respecto de esto vamos a ver el datum local ya voy a explicar en que consiste por ejemplo campo en Chaupe está basado en el elipsoide internacional de 1909 por eso ahí dice también además que el Sudamérica de 1969 es el perfeccionamiento del elipsoide de Caico del anterior de 1909 ya hablamos hace un rato del WS-84 acá hay referencia a uno anterior una versión anterior del año de 1972 el WS-72 y el 84 el actual basado justamente en datos orbitales de satélites artificiales hablamos de los sistemas de navegación global por satélite tanto el GPS como Galileo como el GLONASS que es el sistema ruso bueno y otro sistema de la India que está lanzando el suyo y otros más locales eso lo vamos a ver en su momento en los sistemas de navegación global por satélite y aquí hay una representación por supuesto un tanto exagerada de la diferencia entre elipsoides ajustados un lado por ejemplo al continente africano y por otro lado a Sudamérica o sea hay una discrepancia cuando se ajusta un elipsoide a un continente en particular por eso vamos a ver que para el caso del WS-84 que es otro elipsoide ya al ser universal o sea para uso en toda la superficie terrestre ya no tiene este tipo de inconvenientes y antes de hacer un pequeño recreo les presento digamos diferencias en coordenadas por la utilización de diferentes elipsoides ahí está la elipse los cálculos ahí tiene el R Vesel el Clark el Everest el Fisher hay un montón el GRS del 67 Internacional Kassowski Sudamericano y los WGS del 60 hasta el 84 quiere decir que hay variaciones en el semieje mayor que están expresando en metros por supuesto y la inversa del flattening o del achacamiento como ya vimos o sea que cada sistema de referencia elixoidal tiene sus parámetros y por último estas son las coordenadas de la cabeza de la estatua de la libertad en Estados Unidos ahí tienen diferencias de coordenadas según el dato utilizado y vamos a ver qué significa los sistemas de coordenadas y las coordenadas fíjense que hay coordenadas en grado ahí dice de gradián minuto y segundo o sea grados minuto y segundo en metros que son coordenadas planas en pie porque son unidades anglosajonas o en otros sistemas de medición que usa por ejemplo Loran que es un sistema de medición que vamos a ver rápidamente basado en efecto Doppler ya se los comento en su momento y luego el código postal que en el caso de Estados Unidos utiliza cinco dígitos no menos bueno hacemos un pequeño descanso la verdad es que ya la garganta está bastante agotada no sé si hasta aquí ha quedado más o menos claro lo que estoy exponiendo por favor cualquier cosa me consultan me interrumpen cuando consideren adecuado o pertinente de acuerdo bueno son las seis y cinco en diez minutitos volvemos a la y cuarto estamos de nuevo gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias por la atención. Disculpenme de nuevo, pero bueno, saben que estoy como vice-decano en la facultad, entonces me tengo que hacer cargo de la reunión del Consejo Delictivo, que justo coincide en los martes. Así que, mil disculpas. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la semana de día. Igualmente, profe. Eso por favor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!